Mientras el Gobierno Nacional dice que la curva de contagio en el país está aplanando, expertos indican que esto no se puede asegurar ya que hace falta reactivos para las pruebas y más tamizajes. Pronostican que el pico podría llegar entre mayo y junio. Los resultados de estar en casa y atender el decreto de aislamiento preventivo ha hecho que se contenga la curva de contagios. Sin embargo, los médicos indican que las tres variables determinantes para la reactivación de algunos sectores productivos no se han cumplido. El primero de ellos es demostrar una desaceleración de la curva de contagios. El segundo, contar con la infraestructura hospitalaria adecuada que permita confrontar la crisis. Y adicionalmente, tener un número suficiente de test para hacer un tamizaje de los potenciales contagios. Entonces, cuando uno revisa todos esos criterios, dice, por ejemplo, en el caso de la infraestructura hospitalaria ya tenemos las 3.000 camas de UCI. No, aún definitivamente no. ¿Estamos haciendo un determinado número de tamizajes que nos permita conocerle el verdadero rostro a la pandemia? La verdad no. Y hay una recomendación fundamental que se debe tener en cuenta en este momento en Bogotá. Y es un tamizaje de temperatura, ojalá en el transporte público masivo y también al ingreso de los supermercados. Las cifras reveladas a diario por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio en materia de reducción de contagios y decesos por causas del COVID-19, distan de los cálculos de los especialistas, quienes indican que la realidad del número de contagios no se conoce con certeza, dado los tiempos desde que se contrae el virus hasta que se exponen los síntomas, además de las limitaciones que hay en el testeo. Tuvimos un aumento de 270 personas diarias hospitalizadas, pero ya del 11 al 20 solo tuvimos un aumento de 11 personas hospitalizadas. Eso indica que este número ha ido bajando. Esto no es una victoria. Esto es sencillamente el efecto esperado de la disminución de la tasa de contactos sociales. Sin embargo, en el momento en que levantáramos la medida de manera abrupta, el pico se presentaría. La supresión no aplana la curva. Los resultados en el número de contagios debido a la apertura gradual por sectores que anuncia el Gobierno Nacional se evidenciarán tres semanas después del 27 de abril. Lo que estamos viendo es una fotografía del pasado, ya que el momento en el que se diagnostica ha pasado tiempo desde el comienzo de los síntomas y en el momento en que una persona ha comenzado los síntomas, pues también ha pasado tiempo desde que adquirió la infección que se llama el periodo de incubación. Señalan que para promover el retorno de ciertos sectores económicos, el Gobierno debe endurecer los protocolos y brindar garantías en el transporte de los empleados con distancia social de dos metros.